A lo lejos del universo, en una galaxia viajando entre estrellas. Encuentras una luz, que con su resplandor te transporta a un planeta, donde se vive la magia de la música de los ochentas. El tema se ha retenido en una década, que nos hace recordar la fantasía de la música de video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.